Trabajar con niños en temas de prevención del delito y la violencia, al mismo tiempo que en sus familias y comunidades, es imprescindible para que como sociedad seamos protectores de sus derechos. Por esta misma razón, hoy generamos este espacio para contarles a ellos lo que el distrito está haciendo por garantizar su bienestar y desarrollo. Al mismo tiempo, conocer sus dudas e inquietudes para continuar creando estrategias para ellos.